Vámonos con la carecera Hemos de hacer visible a lo invisible Hola que tal, bienvenido de nuevo a mi canal Soy Nuria Plach Si te ha gustado el vídeo igual y el canal no hay que hacer otra cosa más Suscribirte y salve por aquí al final Llegar a esta campanita a ti para que te guste las canciones El vídeo va de lo siguiente Voy a hablar de... De que este, bueno Este va a ser el último vídeo del año Y voy a poner mis expectativas Más que nada Me gustaría Quisiera Para el próximo año Perfeccionar mi inglés ¿Qué quiero decir con perfeccionar mi inglés? Entender más el inglés Hablar inglés Eh... Quisiera también Eh... Ser más... Eh... Hacer... Más cosas Escribir un libro, ¿no? Más cosas... Más cosas, me refiero A... 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 A acabar el libro Que tengo empezado A finalizar el libro, ¿no? Y a presentarlo Y a presentarlo Y todo lo que conlleva eso, ¿no? Eh... Tengo un libro comenzado Lo que siempre me falta Retomarlo Y nunca le pongo con el libro Que son relatos Es un relato Un relato personal, ¿no? Como suelen ser los mis libros Yo he hecho unos trece libros O catorce libros de relatos Y solo he publicado tres Tres Que son, en rehen dos Eh... Son... Bipolar y palomidiaria Podrías de aceitunas Y enredos bipolares Y luego de tener un cuarto libro Más extenso Más largo Donde explicarán Y a mí ¿Cómo se manifestó La enfermedad? Mental De una forma más Más... Más exacta Lo que viví cuando se manifestó los síntomas, lo que nos sucedió, los estigmas que he pasado, con los que he pasado, que han sido de todo tipo, en el colegio hemos sufrido bullying, en casa cuando se enteraron, sufrí también estigma familiar, porque no lo entendían lo que era, la bipolaridad, ¿vale? Puesta mucho entender una enfermedad mental o una discapacidad psicosocial, cuesta mucho que la gente te entienda, ¿vale? Al principio cuando se dijo que tenía un trastorno bipolar, no era entendible, no lo entendía, y sufrí pues como una especie de rechazo, de rechazo, perdí amigos, perdí compañeros, perdí gente que pensaba yo que estaba unida a mí, me rechazaron por tener una enfermedad mental, todo esto lo he oído yo en primera persona, me gustaría plasmarlo en el libro, mis sentimientos, mi autoestima que yo mismo me hacía, porque yo me lo creía, lo que decían de mí, lo que decían de mí, mis amigos, mis familiares, mis compañeros de clase, me creían todos los estigmas que te generan una enfermedad mental, que si eres vaga, que si eres tonta, que si eres peligrosa, que si eres agresiva, todos estos estigmas, yo me los acababa creyendo, por eso autoestima, ¿vale? Tenía mucho autoestima hacia mí misma, más se me agravó, se me agravó cuando me dejé de tomar la medicación en Madrid, durante año y medio, ¿vale? Y al agravarse a mí, pues, me dio un brote de narices psicótico, a pesar de que estaba yendo, no me iba a faltar Madrid, ¿no? Y estuve sin tomar la medicación, pero yo desde aquí digo que no os la dejéis sin vuestra prescripción médica, porque acabaréis brotando, ese es mi caso, ¿vale? Y acabé brotando, tuve un brote de narcotráfico muy grave, y acabé atada en la paz de... me llevó de urgencias mi exnovio, Julián, y acabé allí, pues, atada de muñecas y tobillos, en contención mecánica, y quisiera plasmar todo esto en el libro, ¿vale? Para decir que las contenciones, cero contenciones, cero contenciones, porque se pasa muy mal atado a una cama, muy mal. Y hay otras cosas que se pueden solucionar, que se puede llegar a ayudar al paciente, ¿no? Cuando estoy ingresado, que sí necesitan estar atado a una cama, porque te puedes morir estando atado a una cama. En contención, hay gente que se ha muerto, ¿vale? Atada a una cama. Hay gente que se ha muerto, varias personas que no han resistido y que se han muerto, y han perdido la vida atados a una cama, amarrados, o más o menos perros, perros, no, perros que perros. Las contenciones, cero contenciones. Cero contenciones. Porque es gravísimo, se pasa muy mal, te sientes humillada como persona, te sientes como vejada, te sientes denigrada, te sientes muy mal, ¿vale? Porque te quitan tu... ¿cómo lo diría? ¿cómo lo explicaría? Al amarrarte en la cama, yo voy a tomar la medicación, te sientes... Como... ¿cómo es la palabra? No es que no me viene a la cabeza, como... Una basura, te sientes como una... como una persona sin defensión. Bueno, ¿qué puedes defender? Bueno, ¿qué puedes defender? Tienen poder sobre ti. Los auxiliares, las enfermeras... Los médicos, los médicos, ejercen poder sobre ti, al estar amarrados en una cama. A eso es a lo que me refiero. ¿Me entendéis? Y estoy escribiendo sobre esto, tengo un libro, un libro que lo estoy grabando, ¿no? Y quiero que sea más de 100 páginas esta vez, explicando esta experiencia en concreto. Lo mal que te sientes, te quitan todo, por no que le tomen la medicación, te amarran, te pinchan, te duermen, te sas con pañales... Es una mierda, ¿vale? Y esto tiene que desaparecer. Pero si, pues, nos ponemos a pensar, en el diálogo abierto sería lo ideal, lo ideal sería el diálogo abierto. Aquí, en Santa Coloma, es muy difícil, porque en el CESMA solo no se cubren las plazas de psicólogos, no se cubren las plazas de psicólogos, en Santa Coloma de la Manet, no se han cubierto las plazas de psicólogos. Creo que se le funciona una psicóloga para todo, para todo el mundo, para toda la ciudadanía, de la seguridad social, no, del CESMA. Falta una SRC también, lo tenemos por falta de la firma del proveedor que es Pásaro Mar, que a ver cuánto firma para que tengamos el servicio de rehabilitación comunitario. Para los chicos que tengan un hospital de día y no se desplace a centros cívicos o a Torrivere, que tengan su hospital de día en la ciudad, que es lo que debería de ser. Es lo que debería de ser. ¿Vale? Y... y todo esto. ¿Vale? Y también decir que... si estáis en una situación... Espera... Os sentís perdidos. Os sentís solos. No tenéis amigos. No sabéis a quién recurrir. Ir a entidades en primera persona, como activamente, obertamente. Ahí os darán ese cable que necesitáis. Esos darán la mano. ¿Vale? Y os darán un cable. ¿Vale? A través de los GAPs, como proteína mutua. ¿Vale? A través de... Formaciones también. A través de... Veréis que no estáis solos en el mundo. Que hay más gente como vosotros. ¿Vale? Que no sois los únicos en el mundo donde tenéis un problema. Hay mucha más gente. ¿Vale? Y... Sea de hablar de salud mental. Hablamos de salud mental. Hagamos visible a lo invisible. Hacer visible a lo invisible. Y como digo siempre... Este es el último vídeo del año. Nos vemos el año que viene. ¿Vale? Y como digo, ahora sí, siempre. Paz. Amor. Y un abrazo. Saludos de Santa Coloma. Hasta el próximo vídeo. Dale al like si te ha gustado. Dale al like. Yo os creo que lo tengo hasta por aquí. ¿Vale? Que ahora sí. Hasta el próximo vídeo. Y feliz año a todos. Dale. Saluditos.